Hola mis panas, aquí un nuevo video, pero no de Angry Birds, sino de Geometridad. Estás cansado de que siempre pierdas en un Demon, y ni siquiera tengas al menos un Demon. Bueno, aquí te traigo un secreto Demon para que tengas algún Demon. Bueno, sí, sí, hola, soy Chems y voy a hablar sobre Geometry Dash XD. Bueno, empecemos con la intro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ponemos en el buscador. Y le ponemos Equinox como yo estoy buscando. Y le damos al segundo. Y bajamos. Y le puchaos está abajo del azul. Y brincamos la parte invisible del orb. Y brinca en la rueda. Así que aquí termino el video, pero antes quiero que le den like y se suscriban a mi canal. Bueno, ya me despido, chao.